la mesa reñoña ya empezó muy buenas noches lunes de la mesa reñoña para los que están presentes en esta transmisión muchísimas gracias estamos estrenando equipo de transmisión y equipo de grabación así que si algo pasa mal es culpa de Rubéster Flores por ejemplo ya no tenemos monitor ya se chingó la transmisión no sé si eso afecta estamos otra vez al aire bueno les saludo a su amigo Franco Escamilla y presento rápidamente a toda la mesa reñoña que fue esa seña todo bien ah bueno pues me asustas pendejo y el dueño de la rosa náutica yo le decía yo me da chance pasar a cantar entre las mesas porque le decía yo contrátame soy cantante pero pero si quieres canta y ahí la gente que te dé que te da una propina entonces estaba de la chingada pasar entre las mesas no con la manita así entonces un día precisamente en el sandro que es un carro muy puteado que teníamos que vamos a hacer no era domingo y no tengo nada de dinero que traigo 50 pesos te parece bien lo usamos de gasolina y vamos a dar el rol no nada más dijo va ah bueno entonces vamos en el carro y dijo yo de pura mamá le dije traigo la guitarra veníamos de una misa y le dije vamos a la rosa náutica yo canto pues si saco más o menos vamos al cine y si no pues vamos con unos tacos todos va y Gaby se baja del carro le dije no 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 espérame ahí en el carro y dice no no te acompaño que hueva quedarme sol y se mete se sienta en una silla a un lado de la caja y me vio cantar entre las mesas y pedir lana y no me dejó chingo de viejas hubieran dicho qué pena con este güey y me acuerdo haber salido de ahí decirle no sé qué va a ser de mí pero quiero que esté esto ahí de por vida y si un día gano 10 pesos nueve son tuyos y se la mantengo para puro chorizo y yo diciendo video de mierda y quién sabe qué no te mamaste si pero estuvo chulo yo estaba diciendo que estaba de hueva pero te mamaste con el final está muy bonito gracias a les bataco este pues estuvo muy bonito bueno antes de ponerme emocional señor poncho de anda que nos trajo fíjate que es un tema medio escabroso pero ya teníamos que tocar este tipo de temas vamos a ahora quién violaron no 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 la ley de la ley de seguridad interior güey ha estado en boca de todos durante las últimas semanas yo traje este tema porque me lo pidieron yo te pedí que nos explicaras este la ley de seguridad interior ya tienen ustedes una idea más o menos yo la idea que tenemos muchos que nada más entendimos que el ejército ahora va a fungir como policía ese es el rumor en redes sociales es que se le están atribuyendo esas esas funciones ese poder pero obviamente toca muchos temas esta ley pero lo primordial y lo más emblemático de este problema es que tanto las organizaciones como los ciudadanos tenemos la idea de que este pedo puede transgredir nuestros derechos humanos o sea que ha pasado antes y aquí mismo en méxico ha pasado entonces también mucha gente dice güey pues si las fuerzas armadas ya están fungiendo como policías desde hace 11 años vamos aquí en monterrey cuando comenzó lo de la guerra contra el narco el presidente dijo pues siguen a su madre le voy a mandar a los militares y estaban fungiendo como no con las atribuciones legales pero estaban fungiendo como policía la marina viene siendo también es marina esa fuerza aérea y militares pero corréjeme si me equivoco no viene en la constitución un apartado que dice que el presidente puede hacer suspensión de garantías y poner al ejército de puros huevotes o sea ilegal no es este movimiento dentro es que no es ilegal pero el problema es que se está rumorando que va a ser anticonstitucional porque existe demasiada ambigüedad en su redacción ok o sea que es esto que cualquiera le podemos dar una interpretación entonces si el poder federal ejecutivo que es el que se le está proporcionando esta atribución si el ejecutivo lo decide él tiene él para empezar dice bueno sabes que aguascalientes por decir algo me está pidiendo fuerzas armadas que es lo tiene que pedir el ya sea el municipio de la entidad o por decisión del federal pero se supone que es para que cuando las los estados o los municipios se vean sobrepasados en que ya no pueden piden esta ayuda el ejecutivo lo revisa con un grupo de personas que tienen un nombre específico pero no lo recuerdo que es como una cámara como el que que está como con 10 20 cabrones del presidente y ahí están checando todo su desmadre porque ya como una comisión una comisión o una comitiva una cosa así este ya entre ellos deciden si sí o no y entra el pedo dura un año este es lo que le falta al PRI es suelta del país no 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 se dura un año en cuanto el presidente y todo este comité de personas deciden que si se va a armar el pedo es que si el presidente quiere por su por ser el ejecutivo puede decir es que otra vez se renueva o tanto en cuanto a económicamente no conviene o sea ponlo así simple o sea sin pensarlo tanto tiempo dices tú no no conviene que todas las policías de los municipios de cuánto se va a gastar del erario público en mejorar el salario mejorar las condiciones del policía pues mejor metes a los a los hablando en lo práctico es mucho más barato meter al ejército porque la otra opción sería renunciar al bono navideño y al salario que tienen los diputados y senadores y pues no eso no como no me los toques van a decir bueno hay otra opción de nosotros los impuestos por favor a mí no me han asaltado nunca por favor si la ciudad es segurísima contentos de los chotas la ráfaga y nomás escuchaba así tas tas y es probable que cada tas cayó un cabrón te jodido cada dos tas una vez estábamos viendo un video wey que salió en internet y estaba estaba el ejército wey estaban todos pues puestos en posición chingona no atrás de la troca y la maja entonces esperando y ese el pinche el general o el comando no sé cómo se le llame la neta tranquilos tranquilos y el vato sí pasándose por todas las trocas ahorita no nos vamos a chingar los hijos de la chingada ahorita espérense tranquilos y el vato calmado se cuenta pinche espartano wey y luego de repente nomás se ve dónde se acaban el cargador y la otra vez pero a mí se me hizo un momento si alguien por favor sabe de edición y me puede poner una canción tecno donde por favor yo no sé hacerlo no sé hacerlo es más si quieres ver profesional le vas a poner esta base y este remate yo les quiero compartir amigos que estaba viendo una noticia que ya desarrollaron ya está perfecto robots mujeres para tener relaciones sexuales tienen inteligencia artificial si cabrón le hablas te contesta le les pusieron fíjate esto es como muy interesante dijeron según un estudio que la voz más sexy es con acento británico entonces son robots como no eva magregor si la de guinez a de mujer de mujer a germayoni y ya yo yo pienso que se inspiraron mucho en germayoni pero ya son robots están a la venta que aún tienen y tienen inteligencia artificial te contesta habla de más que aún y te avientas unos palos ya perfectamente bien con robots ya están a la venta no que es pero como que te hablan pues como del teléfono este siri que tiene como estoy pensando en ti te mando una foto mira lo que te está esperando estaba viendo una nota no sé si alguien la dio en la mesa pasada se robaron una mona de esas no la dijiste una mona que costaba 30 mil dólares creo en australia 4500 euros medio millón no la querían para hacer el aseo el vato que se la violó este se chingó con una tuerca que está adentro una guasa seguro habría que ver como legalmente si yo tengo una muñeca robot erótica y checo viene y la usa sin mi permiso está violando a una de mis propiedades o sea como entraría ahí legalmente confianza así se puede decir si lo quieres decir no pero imagínate que el vato como o lo puedes denominar bukaque no eso entra varios güeyes y una sola persona por eso ya fue el vato ya si checo llega con amigos me va a robar la muñeca de franco venga no la vamos a coger ahora ese es mi punto que se está robando mi muñeca para cogérsela si como tu chica es tu chica tu robota es tu chica si pero ahí entra que no es robo si entró a la casa con permiso y este güey abuso ahí ya no es robo pero es robo furtivo porque yo no se la presté no porque no te la está robando o sea fue robo de uso entonces ajá no entra como robo robo de uso ahora imagínate la versión mexicana no porque esta robot inglés habla así con un tono interesante no pero como hablaría la robota mexicana con tono erótico mexicano estamos usando una prostituta robotizada si una prostituta yo me imagino algo así como pues son 500 boladas bien cachondeadito y bien calientito nooo llevo 4 boletos no pero hombre culito lavado culito nuevo nomas le encargo que le enjuague el culo con agua y jabón se quita si quiere ver la hechicha son 50 pesos más agua y jabón porque viene otro cabrón jajaja su cotechita así con olor de vainilla oh, luego chinga se mató un escueta la mexicana te quiere una cubeta buen provecho a la gente que esta cenando en casa oye me llegó un tuit que si la cámara estaba chueca si se ve chueco yo lo veo normal yo lo veo bien no? a ver a lo mejor está grifo el del tuit estamos todos para el distinto lado bueno prosiga señor Macario brujo Pues hasta ahí quedaba la nota, campeón Ah, ya todo ¿Supiste el precio o no? No, solamente que la muñeca Si es cara Y pues la puedes vender, digo, no sé Porque fue la primera, como dice Macario La primera muñeca Que habla y ese pedo Por ejemplo, si se la revenden dos o tres veces Ya va a llegar un comprador que va a decir Yo no la quiero, porque ella es una puta Ya no es virgen Labios compartidos No, la verdad Yo todavía no soy de ese tipo de personas Porque si de por sí un ser humano Guarda mucha infección, imagínate Una panocha de plástico Exclamó el duque de Cataluña Imagínense una panocha de plástico Una panoche de plástico Dijo panocha Un plástico Imagínense en el 2020 así, raza Que sales al patio, ¿cómo estabas Henry? Y que Henry así con una manguera en el culo de una muñeca Bien, bien aquí lavando la muñeca Y yo ahorita me paso al carro O comerciales, ¿no? Le lavamos el culo a su muñeca a domicilio Que si te da pena No, que la estás masturbando, ¿no? La estoy lavando Menos espuma, no le he puesto nada Buen provecho a la gente que está cenando ¿Qué feo se ve usted con esos aretas? No, no te creas Y sin aretas Parece que el doctor le sacó Los aretas es medio distrable, ¿verdad? Del centro, de la zona cero que ya más cara Que ya más cara Es el insulto sin groserías más gacho de La zona cero que ya más cara Perdón, Paquito Es que shit happens Maya Yo sí les voy a pedir respeto a mí No, no, no me defiendas Güey, lo están viendo todo pendejo Y todavía andan chingando No sean cabrones ¿Qué es lo que no me gusta esta película? El guión no está bien logrado Hay escenas que puedes omitirlas Y no pasa nada Y puedes haber incluido algo mejor Quitar algunos personajes Bueno, no quitarlos Sino reemplazarlos O moverlos para promoverte los nuevos personajes Eso que está haciendo Disney Cuando sabe que el promedio de la gente Que ve Star Wars Es de los que tienen 30, 40, 50, 60 años Pues son grandes Digo, esa es la gente que ve Star Wars Los grandes, ¿no? Digo, vienen las nuevas generaciones Obvio que vienen las nuevas generaciones ¿Sí? Ahora, es una película que el personaje de Finn ¿Cuánto tiempo va? Ya viene en pantalla, 43 segundos No estuvo bien logrado el personaje de Finn La música es buena Pero el desenlace de la película no es fuerte No es, a lo mejor sí, es una continuación Pero no es el desenlace fuerte que a lo mejor muchos esperaban Ya Chinga tu madre Sí, ahí te va En primer lugar Porque estamos hablando de la segunda parte De una trilogía Todavía no puede resolver nada Porque su Por así decirlo A la que se le parece a ella Es el Imperio Contra Ataca La película que nos dejó Puras pinches incógnitas Y en la 3 En el Regreso al Jedi Todos dijimos Oh, ya entendí Porque la fórmula de Star Wars Es primero te la presento Luego te la meto Y luego ya después te doy el beso Esa es la fórmula de Disney Número 2 Porque es una película de acción Solo tiene que tener espadazos Balazos y chingadazos Para que seamos felices El guión no puede ser muy profundo Y la más importante George Lucas dijo que le gustó Chingas a tu madre El creador de Star Wars dijo A mí sí me gustó Pero Memo Yerbas No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Memo Yerbas Exactamente Te fuera del control Te fuera del control George Lucas George Lucas Memo Yerbas No le pegas a la mesa No O sea, si tú le pegas a la mesa Porque es tuya No hay pedo No, no No se le debe pegar No porque eres el dueño de esta mierda No, porque suena de mi chica A tu madre también tú Cállate No quiero ser Oye, cállate No me defiendas No quiero ser aguafiestas Pero no Algo más para agregarse Memo Yerbas No, digo Vayan a ver la película Es buena La pregunta es muy sencilla Y a la vez incómoda El señor Gus Proal propone Imagínate que te dicen Vas a poder salir en la película Star Wars Pero le tienes que besar el aniseto A dos miembros de la Diablo Squad Y vas a decir ¿Por qué escoges a esos miembros? La condición para salir en Star Wars Es lamerle el ano a dos personas Yo, por respeto, quiero excluir A Gaby Llanas y Ana Tamés De esta pregunta Porque dices Lo chistoso es comprometerlos A que le laman el sin esquinas A un compañero Poncho Danda ¿A quién le lames la cazuela? ¿A Checo? Yeah Ok Pero mirándole a los ojos Dile por qué le lamerías el lano Porque yo creo que Checo Wow, está bien incómodo Está justo enfrente Yo te lamería del lano a Checo Gracias Porque creo que Checo Como que se rasura O sea, es como que no va a ver Así como pelitos Creo Creo Es mi idea No conozco el culo de nadie Tiene culo güero además Más que el de Macario Que ya lo conoce Toda la gente que sigue La radio squad Macario cuenta por .5 Porque casi no tiene culo Bueno, sí Entonces sería Checo mejorado Y yo creo que sería Tavo Morales Yeah Habla tiempo ¿Y qué papel pedirías? Yo pediría No, para limpiarte la vida Gracias, gracias, gracias A Kylo Ren Es el personaje Me gusta un ching Es un gran personaje Me gusta un ching Señor Checo mejorado Yo a ti Gracias Porque sé que eres un Tiene que ser Mírame los ojos Limpio Sí lo soy Me consta que te bañas Todos los días Lo necesite o no Y por eso Por eso Decido que sea A ti primero Te agradezco Y no sé qué más decir No puedo decir nada Gracias, sí Con que lo aceptes ya Es normal Que estoy haciendo el culo Así en este momento Como aplaudiendo Estaba paloteando Como que se emocionó Ay, qué padre Por fin estoy tomado en cuenta Y es normal Que se me esté parando A todas Menos que hayas tomado Y el otro Yo creo Paquito Maya Paquito Maya También sé el otro Porque Un culo cenizo Así Porque es Autóctono Un culo de azabache Tiene onda De que es Lampiño Entonces también Yo creo que no tiene Pero Escogiste dos Lampiños Exactamente Por eso Bien, bien hecho Y escogería A Darth Vader A Darth Vader Me gusta un chingo Yo creo que Al Mago Yamboy Porque Porque me puedo imaginar Que es un culo De una señora Entonces Ya hay más o menos Como que Esa es una mentalidad No va a ser Para no verle los huevos Y así O sea No le quise ser tan gráfico O sea Los huevos Sí No, no, no El trombón Que le llaman Trombón con sordina Yo le pediría Yo le pediría De favor Que se la desquintara En la panza Así Y luego Pues ya Puedes ver un culo De una señora Y yo siento que Fue un culo menos desagradable Y al chile Al chile Me voy con Macario Porque sé que nadie Lo va a escoger Y no lo quiero despreciar Gracias Cris La neta Mi culo Y yo te lo agradezco Puedes verme a los ojos Mientras me dices Que me lamerías el ano Por favor Cris Y explícame con detalles Cómo lamerías mi ano Mientras me miro Por favor Cris Mírame a los ojos Y explícame con detalles Cómo lamerías mi ano Por favor le puedo Que me dé lugar a alguien No 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 Yo siento al chile No mirándome a los ojos Cris Mírame a los ojos Despacito Que el ano de Macario Es el más asqueroso Entonces Nadie lo iba a escoger Wey Mira que he sufrido No me estás viendo a los ojos No me estás viendo a los ojos ¿Y qué papel escogerías? Yo ¿Qué papel? Ni sabes que es Star Wars No 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 El del perro El que dijiste del perro Chihuaca Ese porque nomás le hace Rrrr Y ya Muy bien Eso no es una paloma Pero Sí Sí Esa es la noa Rrrr Rrrr ¿A quién señor Macario Brujo? Fíjate Yo primero escogería mi papel Les voy a explicar por qué Sería la princesa Lea No lo dudo ni tantito Porque Imagínate A partir de mi elección Ver a la princesa Lea Ajá Lamiéndole el culo Al señor Gustavo Morales Te lamería el culo En mi papel De princesa Lea Y grabaría Para ver a la princesa Lea ¿Cómo te la ¿Me puedes ver a los ojos? Sí, sí puedo ¿Cómo te lame la no, campeón? Sí, por favor Sí Por favor no me das campeón Nada más en medio Y por Por una razón diferente A la de mi compadre Ponchito También sería el señor Sergio Mejorado Por lógico Porque yo no creo que Lo tenga rasurado Ni depilado Yo creo que más bien Lo tiene canoso Ok ¿No? Y entonces Mientras le estaría yo lamiendo Te puedes imaginar que es un French Poodle El ano O puedo jugar a que soy Santo Claus ¿No? Así con la barra Sergio Mejorado Yo te lamería el ano A ti Esperando que sea canosa Yo Yo te lamería el culo a ti Gracias compadre A ti Franco Franco Te lamería el culo a ti Franco Así Y así Y luego te... Tengo que bañar La estaría jalando Y le lamaría el culo a Memo Yerbas Porque... Pues si hay algo que ha de traer ahí un pinche Mario Bros o algo Y sería... Yo sería el profesor Spock No, ya va de hot Ya va de hot Ya va de hot Yo estaba morando ¿A quién le lamido el culo? Yo creo que... A ver a quiénes ya se lo lamido Yo creo que a los dos de los miembros sería... Primero a la mole Ok Muchas gracias hermano No, gracias a ti por existir güey Porque si te digo chupar el ano a ti Creo que ya garantizo papel A O sea huevo Deján solo para arriba Sin chado Y el segundo Yo creo que también sería Franco Una porque pues ya se lo lamemos como quiera siempre Y... ¿No? Como baba de amigos Sí Y yo... Yo Franco Yo te daría 10 lamidas Nada más Y de 10 lamidas 9 güey Serían tuyas No 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 se extrañaron 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 ¿Quién serías güey? Eh... Dueño de Disney Ya después de chucar De chucar De chucar ¿Sabes qué? Franco Están incomodando a Macarena Franco a quién se lo chuparías Yo les soy sincero a mis hermanos Si llegara la madre del culo a uno Usted sería por puro gusto No por la película Porque el único papel que me gustaría interpretar Ya se murió Que es Han Solo ¿No le vivió? ¿De joven? Si no es Han Solo Nada ¿De joven? De nuevo no me gusta Bueno serías tú ¿No sería él? Ah interesante O sea tú serías... Es que el chico es el papel ¿No? O sea ok ya ya El caballero viene en fire Nunca nadie se va O sea Han Solo Ya hay papelazos Por ejemplo puede ser la tía Berugue El tío Owen Tío Owen Tía Berugue Cuántos cuidados El criminal de la cantina En el video 4 Pero yo creo que sería por el de Han Solo Y pues no sé No quisiera dejar a ninguno de ustedes fuera Pero yo los pondría a todos Y a cada quien una lamida Así Por eso es nuestro líder Sabes que por eso es nuestro líder Esa es una actitud de líder Ahora sí que me voy a criticar Diría hashtag de tú no No pero tomando en consideración Que si nos pidieron dos Tienes que decir Ah ok le daría dos lamidas a todos Entonces Mames Oye También está Rubén Ah que No Rubén no ¿Cómo se llaman los? Les voy a comentar Algo Ustedes saben Que sigue Que sigue de un terabyte Que sigue para arriba De un terabyte Dos borrachos Dos terabytes La muerte Un terabyte son mil Mil megabytes Sigue el pentabyte El pentabyte Y luego del pentabyte Que sigue El exabyte El exabyte El burger right ¿Saben cuál es el tope? Sí ¡Esta! El tope ¿Eso no metes la comida Para llevártela? Ese es el tope Terabyte Pentabyte Y el exabyte El exabyte Era el que solía ser Byte No es el ex El exabyte Es de reunión Es de reunión Es un ralo Es una estación ¿Qué han hecho mis amigos Bytes? Dicen que después del exabyte Quién sabe Existe el cetabyte Epta Epta Donde un hombre En Florida Descargó más de Un heptabyte De pornografía Durante tres años Para mí se me hace Muy cabrón Y dice Una, dos A reír Pásame la botella Quiero mirar Tiene cara Que está cagando ¿Por qué? No, no Macario tiene cara Del señor que dice ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La jarrita Paco, necesito tu ayuda Paco Ven Paco ¿Qué me voy a venir? ¿Qué me voy a venir? ¿Qué me voy a venir? Venga Paquito Es todo tuyo ¿Otro? Gracias Vamos con el señor Poncho de Anda ¿Listo? Y se reinicia Una, dos, tres A reír Ahí voy Poncho En un barrio sambique Siente todos los negros Estaban calientes Con un potrón Ya, 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 ya Ya, ya, ya Se la agarra Se la agarra Mira, así como Te voy a peinar Como el chompi Oh, chaco mejorado Sin fumar Sin fumar Tramposo Che Ya, ya se rió Ya se rió Checo, ya te reí Bueno, va, va Una, dos, tres Sergio mejorado A reír Que fácil Ay, no me cae Perdón, chaco Vamos con Cristian Mesa Cristian Table One, two, three Let's laugh A reír Caliéntame el anche Debajo del pesón Caliéntame el anche Debajo del pesón Cuidado Vamos con el señor Iván Femad La mole Iván Femad La mole Un, dos, tres Arre Arre Debajo del pesón 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 ¿Me pasas el sendero Al señor mejor? No lo veo bien Voy, voy, voy Venga Venga, Franco Little bear Un, dos, tres Let's laugh La reír Y en 5, 4, 3, 2 Diversión Llegó un señor A un restaurante Y dijo Compárenme Hacemos esta cosa Al pastor Le dijeron Es de comida china Dijo Ok Me dan un taco Pequeño Otra ronda Otra ronda No ha faltado nadie Yo soy de la idea De que al Paco León Son unos putazos Nomás así No se va a reír Va por puro pinche Nomás por gusto La raza nos mandó memes Tenemos memes Rubín Va a darle así de voladín Venga pues Vámonos La fuerza de la caca Te la pusieron de bigote Carmen Paco Maya Por el perrito Ah no El de atrás Qué bonito Qué bonito Qué bonito El Paco El Paco Ah no Es Carl El Checo Está muy bonito Me pueden poner unos palomitos En el Cuando te despides de Cachi Lo que agarraste No es tu bastón A mí se fue en Alaska Richard Vela Que no habla español El poder de la caca El poder de la caca No importa si ganas o pierdes Ganas Respeto Saluduría Saluduría Checo Miay Ah te hicieron el paro Compadre Un chingo El poder de la caca Dos Una caca no es suficiente Mira salgo yo en tu película Qué chingón Been there Done that Paco Maya Está muy chido Los horóscopos Con Gus Pro Eche ese pillín Audicionar Sí ya ¿Por qué más horcas? No sé Que le aventaron los tamales Ah le aventaron los tamales Ya 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 Está chido el tamal Capitán Calzoncillos Qué bonito Hijos de puta Paco se mamaron Paco A la caca se le van los calzones A Checo Mi cara Mira Se mamaron El paquito El paquito El paquito Che me veo horrible We Culero Se me van los calzones No estoy volteando Calzando También toca Y me van los calzones Si jesu El paquito El paquito Se mamaron El Macario va Hijos de puta Que bonito está Mira Macaron Si te hubieras visto con talento A mi se me gustó ¿Quién es el único pendejo Que su puta nota de mierda le echó porras No te alcanzo para pasar la materia Por el título Los zapatillos de la vieja ¿El look Jonathan? Ah de los de Stranger Things Sí, sí, sí Estaba muy bonito, gracias Pinche gente sin que hacer Como los quiero Te traigo este regalo Muchas gracias Padre No es de mi parte hacia ti Sino es de alguien muy especial Hacia ti Ahorita te voy a explicar Te vas a acordar O algo así va a pasar Ok Mira Él Es Adrián Ponce Su libro se llama Detrás de las ruedas Y es un chico Con parálisis cerebral Que tú apoyaste Hace no sé cuántos años Sí, hizo una GoFoundMe Exactamente Y tú fuiste de las personas Que lo apoyó Sí, sí, me acuerdo Entonces Qué chido que sale el libro Él Este pues me envió Soy mensajero los lunes Y me envió A que te trajera este libro Porque pues viene con una dedicatoria Y además Qué chingón Una cosa bien chingona Que se aventó el Adrián Que le mandamos un saludo muy especial Es que Como agradecimiento En su novela Te incluyó como uno de los personajes Ah no mames Entonces es algo que yo quería pues Wow Dártelo así de primera mano El libro se llama Qué chingón Detrás de las ruedas Detrás de las ruedas Del señor Adrián Ponce Lo acabé de presentar en la Feria de Internacional Libro En Guadalajara Ok Y este La verdad es que Pues es algo Yo chacé que ya me había chingado No 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 Que era puro pedo No wey Este Aguanta O sea el wey Este El libro pues obviamente Por su discapacidad Lo escribe literalmente No se lo escriben Él lo escribe con su pie derecho Wow O sea es un mérito que está O sea obviamente Está muy cabrón wey Le decimos entre broma y broma Que el libro está escrito con las patas Pero literalmente Pero el wey Está cabrón Está Es un libro Este Pues se los digo así Este A grosso modo Está Es como un manual wey Para que la gente Que no sabe cómo tratar a alguien Con parálisis cerebral Pues tenga como una idea De cómo ellos Este pues Están al 100 Solo que su cuerpo No les responde como ellos quisieran Pero Que no los segreguemos Exactamente Entonces Es una novela de amor Que tiene incluso Cosas ahí medias Este Interesantes Incluso cosas sexosas Porque habla de De cómo ellos viven Su parte sexual Porque pues es una persona Exactamente igual que Como nosotros Pues felicidades Entonces a mi compadre Adrián Ponce Detrás de las ruedas Para que compren el libro Y gracias Que te tomaste la molestia De venir hasta acá Vale valía la pena Vale la pena Gracias Pedrito Adrián Ahí está compadre Misión cumplida Ya Ahí estamos a mano Yo le prometí No lo puede hacer Se mueve mucho Qué manera de elevar todo Tan hermoso No te quedas Este güey tiene la culpa Así te creas Yo si lo dije De culero Bueno Que pasen buena noche Nos vemos mis hermanos Dios me los bendiga Hasta siempre Chao No No se Gracias.